La giardiasis es un parásito que afecta a muchos canes y todo ser humano. Oscar Mamani defendió su tesis demostrando que esta enfermedad coloniza en el intestino delgado de muchos canes. La prevalencia de giardia en canes lupus familiar en el distinto 6 de la Ciudad del Alto. Esto con el fin de ayudar a conocer la cantidad de canes infestados en la Ciudad del Alto y de esta forma poder contribuir a la sociedad para que tengan buenas medidas de sanidad hacia sus mascotas y así poder ayudarlos de esta forma a prevenir este tipo de enfermedades. De todo por el bienestar de las mascotas ya que existe una sobrepoblación en la Ciudad del Alto donde les hace más propensas adquirir enfermedades ya que es un gran descuido de las partes de los dueños que dejan a las mascotas en la calle. Se obtuvo un 1.9% de prevalencia de 25.847 canes de la Ciudad del Alto que fueron estudiados y de esta forma se llega a conocer el porcentaje de prevalencia en la Ciudad del Alto. La casera de medicina veterinaria y zootecnia bajo el programa de titulación efectiva va lanzando nuevos profesionales de esta casera. Otro colega que se une a lo que es médicos veterinarios o tecnistas esto dando el cumplimiento a como universidad pública del Alto sacar profesionales en este caso de mi carrera de medicina veterinaria y con esto demostrar a la sociedad que como universidad pública del Alto y en particular como la casera de medicina veterinaria estamos sacando profesionales, formándolos académicamente bien durante toda su casera que son de 5 años un poco más y a seguir adelante como universidad pública del Alto con nuevos profesionales en todas las caseras. Agradecer siempre a nuestras autoridades, al doctor Carlos Condori al señor vice-dector Efraín Chambi por apoyar en la parte académica.